El Liceo Británico de México es una escuela internacional y humanista con más de 30 años de experiencia desarrollando métodos de educación vanguardistas para las generaciones actuales, basados en valores y un enfoque global. Somos creadores de un sistema de aprendizaje único, basado en un enfoque políglota que desarrolla competencias a través de la metodología Aprender Jugando y Aprender Haciendo, con actividades lúdicas, dinámicas y atractivas para maestros y alumnos. A través del método STEAM, con siglas en inglés para Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics, relacionamos las principales áreas de aprendizaje para generar conocimiento útil para el alumno, para que con actividades fuera del aula y experimentos, comprenda con mayor facilidad el vínculo que une las cosas a su alrededor. En el Liceo Británico de México, nos esforzamos en desarrollar ciudadanos globales, con una mentalidad emprendedora y fomentando el liderazgo social. Además, nuestra oferta de idiomas complementaria forma alumnos multiculturales que están en contacto con los idiomas inglés y francés, alemán, ruso, italiano y japonés, llevando materias en inglés en los diferentes grados académicos. Es por eso que contamos con convenios con los principales centros certificadores de idiomas de Puebla y Ciudad de México, como Dianglo, Goethe Institute México, Alianza Francesa y NOC en México. El uso de material didáctico y tecnológico es esencial, por ello, en el Liceo Británico de México, utilizamos plataformas educativas que fortalecen el desarrollo académico de nuestros alumnos. Plataformas disponibles tanto en inglés como en español. Además, en los niveles de secundaria y preparatoria, contamos con una plataforma de aprendizaje creada por nuestros profesores, con las mismas características de grandes universidades. Además, en todos nuestros niveles, los alumnos están en contacto con pequeños robots llamados Sfero, para desarrollar habilidades de programación, así como laboratorios y salas de tecnología. En el Liceo Británico de México ofrecemos niveles educativos como maternal o prekinder, de 1 a 2 años, kindergarten, desde los 3 años, junior elementary school, de 1 a 3 año de primaria, upper elementary school, de 4 a 6 año de primaria, junior high school, secundaria y high school, preparatoria, además de convenios con prestigiosas universidades en México. Igualmente, actividades extracurriculares de arte y deporte, que les ayudarán a desarrollar competencias complementarias a su educación académica. Además, contamos con servicios extra como el horario extendido hasta las 7 de la tarde, servicio de alimentos, clases de idiomas sabatinas para papás y talleres extracurriculares como Kids Brain y Alphacuatic. ¿Qué esperas? Es momento de comenzar la educación multicultural. Visítanos en el Liceo Británico de México, Campus Cristal y Campus Amor. Liceo Británico de México, International Education.